Música Bien, ayer por la tarde, siendo aproximadamente las 13.45 aproximadamente, recibió un llamado solicitando colaboración a raíz de un accidente en la autopista, en el kilómetro 354. Constituyó un lugar con una dotación de bomberos. Entonces, bueno, observamos que se había simplemente tratado de un despiste, de los que habitualmente ocurren, pero sin ningún tipo de lesión y tampoco ningún impacto ni con otro vehículo ni tampoco con el Guarray. Simplemente estaba el vehículo en el cantero central, impedido de seguir circulando por el barro. Al lugar se hizo presente personal de la comisaría segunda, también personal del comando radioeléctrico. En principio, bueno, se trataba en teoría de un accidente, ¿verdad? Bueno, al ver que solamente estaba el vehículo, como te decía, imposibilitado de seguir, trabajó y se hizo cargo en el lugar personal de 5 Vial, que fueron ellos quienes lo retiraron. Nosotros colaboramos en retirar el vehículo hacia la calzada para que pudiera continuar el viaje. Y hoy a la mañana también otro llamado en el kilómetro 358 también de la autopista, donde también se había generado un despiste sin mayores consecuencias similares al anterior. Bien. Con respecto a la intensa actividad que han tenido con Defensa Civil y Bomberos, ¿hay un alerta meteorológico que permanece vigente? Contanos un poco, Walter. Sí, así es. La alerta llegó a las 10 de la mañana a esta asociación de bomberos voluntarios, donde va a dar cuenta que hay una alerta que perdura por el día de hoy, con intensa cantidad de lluvias, tormentas eléctricas, la posible caída de granizo y ráfagas de viento. Lo que dice este alerta es que esto va a perdurar hasta la noche del día miércoles 19. Con respecto a esto, y teniendo en cuenta lluvias anteriores, fenómenos climáticos que complicaron un poco la ciudad con caída de árboles, anegamientos y demás, ¿hay alguna tarea específica o particular que van a estar realizando en conjunto? Sí, la tarea es que hay una dotación permanente de guardia, la vamos rotando y el trabajo en conjunto con Protección Civil y todo lo que conforma el COIN estamos organizados como para tratar de dar un mejor servicio en caso de que ocurra algún incidente. Héctor, ¿qué recomendación podemos darle a la gente teniendo en cuenta esto que nos daba a conocer Walter, la presencia de un alerta meteorológico? Bien, como decía Walter, el alerta se va a prolongar, va a haber mejoramientos temporales como el que estamos teniendo en este momento, hace más o menos una hora, hora y media que no llueve, pero esto va a estar hasta el miércoles y se están reiterando nuevamente alertas durante el transcurso del día, seguramente va a haber algún alerta donde puntualmente se especifique algún área donde pueda haber alguna actividad eléctrica y tormenta severa. Las recomendaciones son, en caso de viajar, hacerlo con precaución, extremar la distancia de frenado, revisar siempre las luces, ir con luces bajas encendidas, no las de posición, sino luces bajas, y en caso de que se genere viento fuerte, evitar salir a la calle si no hay necesidad, es justamente porque hay caída de derramas, árboles y también cortes del servicio de energía. Esto puede, obviamente, generar algún tipo de riesgo. Siempre que hay alertas puntuales y que la persona ve que comienza a haber viento fuerte, extremar las medidas de precaución y no tratar de no salir a la calle si no hay necesidad, ¿verdad? ¡Gracias!